El día de hoy me encuentro en la cadena de supermercados Lawson, vine a comprar unas cosas y en este preciso momento acabo de encontrar a la persona encargada de colocar los descuentos a las comidas rápidas o ventos, está colocando descuentos de entre 50 y 100 yenes, así que voy a aprovechar esos descuentos para elegir algo para cenar. A ver si este plato lo han descontado en 100 yenes y se ve bueno. Al lado mío hay otras personas que también están esperando por tomar uno de estos ventos. En un video que publiqué hace unas semanas alguien comentó sobre un anime denominado Vento. Bueno, leí la sinopsis de este anime más no vi la serie y bueno, sí, la realidad es muy similar a lo que ocurre en el anime, aunque no es tan trágico. Si es una persona que coloca los ventos y hay personas esperando por estos descuentos, bueno, no se alborotan como en la serie, pero muchas personas como yo y esta pareja aprovechan estos descuentos para venir a esta hora a las 7 de la noche a tomar algunos platos. Así que ahora es mi turno. Bueno, tomé este platillo y en ese momento también otra persona casi me gana y tomo otro plato. Ahora voy a pagarlo, se ve bueno, 100 yenes de descuento es suficiente. Estos descuentos se incrementan con el horario, es decir, si regreso dentro de una hora es probable que lo encuentre en 150 o 200 yenes menos. Bueno, voy a pagarlo e inmediatamente me iré a casa a comer. Bueno, ahora ya finalmente estoy en casa y estoy próximo a disfrutar este delicioso plato. Al final terminé pagando 380 yenes con el descuento de 100 yenes. Quizá la próxima vez pueda obtener un mayor descuento si es que voy un poco más tarde. Bueno, es hora de empezar a disfrutar. Hasta el próximo video. Gracias.